Aunque es verdad que hay una pareja que se me resiste un poco y no tengo muy claro cuándo voy a poder cerrar el caso. Estaba hablando de nosotros. Ya lo sé. Y hay una cosa que yo te quiero decir, Medina. Lo de ayer no estuvo bien. ¿Por qué? Yo te vi bastante a gusto. Bebimos más de la cuenta. Vale, pues cuando quiera lo repetimos sin alcohol y vamos a ver qué tal el efecto. No te lo tomes a broma, estoy hablando en serio. El beso de ayer fue un error y no va a volver a repetirse. ¿Un error? Que dos personas adultas se demuestren lo que sienten es un error. Estando bebidas, te recuerdo. Hombre, no tan bebidas. Yo creo que simplemente bajaron un poco las defensas y no te dejamos llevar, ¿no? Bueno, tú te puedes dejar llevar porque eres un crío. Pero a mí siempre me ha gustado llevar las rindas de mi vida. ¿Sabes? ¿Ah, sí? Sí. Odio los imprevistos. Pues no sabes lo que te pierdes. Te oigo perfectamente sin que te acerques tanto. Pero te pongo nerviosa o algo. No vayas de seductor, que conmigo eso no te va a funcionar. ¿Crees que voy de seductor? Lo que creo es que eres... Eres un poquito creído, ¿sabes? Razón de más para que no te hagas ilusiones conmigo. Muy bien. También te digo que si en algún momento te vuelves a equivocar conmigo, no te lo voy a tener en cuenta. No te lo voy a tener en cuenta.